¡Hola chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Karo y aquí estamos en un nuevo video para el canal, nuevamente en Bloodsburg, porque yo les dije que cada vez que yo estuviera haciendo algo nuevo en mi nueva escuela donde vamos a iniciar una nueva serie, les iba a traer pues un video de cómo va la remodelación, y toda la cosa, que por si no estás enterado ya tengo varios videos mostrándoles cómo iba haciendo la escuela y todo, que por cierto por este lado de acá tengo un cochinero, o sea tengo muebles por todos lados ya que ya saben que no quiero ir a trabajar, ya saben que salieron nuevas escaleras, las estaba probando y puse literas para preguntarle a suscriptores que me seguían cuando yo estaba editando, qué literas les gustaba más para las nuevas habitaciones de las chicas, ustedes me dijeron Karola no queremos habitación para cada uno, no queremos habitación individual, sino que queremos una habitación donde todas las chicas duerman juntas en literas y una habitación para que todos los chicos duerman juntos, estas escaleras que ven aquí las acabo, las acabo de sustituir por otras ya que últimamente ya vieron que sacaron nuevas escaleras que ahorita se las voy a mostrar, eh, invitación no, no quiero ir a fiestas, estas escaleras las tenía adentro con una pared, pues las te, porque las nuevas escaleras se ven mucho mejor, las cambio por estas y miren, se mira mucho mucho más bonito, no sé que voy a poner aquí abajo, pero, eh, no sé, algunos floreros, mesas, no tengo idea todavía por el momento, que por cierto si tienes curiosidad de cómo es mi escuela por dentro en Bloodsburg, ya que es nueva, la estoy creando desde cero chicos, eh, hay varios videos ya en la abajo, en la abajo, que traigo pues, que no estoy hablando bien, abajo en la descripción les voy a dejar los links de, de cómo, de los otros videos para que vean cómo, cómo es mi escuela totalmente, donde les doy el tour, un tour por toda mi escuela nueva, bueno, si me ven tan enana es porque estaba probando las estaturas, ya que en esta serie vamos a iniciar obviamente siendo niños, si me dan mucho apoyo y esta serie avanza bien, eh, a como pasa el tiempo, obviamente los niños vamos a ir creciendo, nos vamos a ir haciendo como que más grandes, más grandes, así que vamos a iniciar siendo unos pequeñines aquí, pero ya dejándonos de todo esto, ay, es que estoy tan emocionada de entrar a la escuela esta, ya miren, aquí es el salón principal de clases, que como te digo, abajo en la descripción te voy a dejar todos los videos que he subido de esta escuela en proceso, y aquí está la cocina, el otro era el baño de los niños, y este de aquí viene siendo el dormitorio que se supone que de eso se va a tratar este video, pero ando enredada en toda la escuela, miren, aquí está el área de urgencias, pero cuando un alumno esté enfermito o algo, pues ahí vaya con el doctor a que lo atienda, que por cierto, ahí se mira una radiografía, mira, se le ve el corazón, pero bueno, ya, ya no me voy a enredar, esto que ven aquí atrás es el dormitorio de las chicas, que si no le ven alguna figura, eh, pues es porque soy muy cuachalota, muy, no tengo mucha imaginación, eh, me faltan ponerle ventanas, darle como que alguna, alguna forma, porque yo siento que está sin forma, e igual el techo no me gusta, yo creo que se lo voy a venir cambiando, pero bueno, eh, aquí tengo el dormitorio de las chicas, y por el lado derecho quiero hacer el dormitorio de los chicos, así súper gigante, pero, no sé, yo quiero preguntarles a ustedes, ay, me metí a la escuela, yo quiero preguntarles a ustedes, aquí está enfermería, si quieren que los chicos también duerman en este edificio, y solamente repartimos habitación, compartimos, un lado las chicas, un lado los chicos, o les hago uno desde cero a los niños, por el otro lado, bien, está súper hermoso por dentro, vean estas escaleras, que por cierto, tengo que darle créditos a una persona, a una youtuber, eh, inglesa, creo, no inglesa, de Estados Unidos, creo, habla inglés, que se llama Amberi, que subió una decoración, que es esta que están viendo ahora ustedes mismos, así que créditos a Amberi, creo que es así se pronuncia, no sé, su canal, lo miré y dije yo, me gusta, yo quiero esa decoración en mis habitaciones para las niñas, que si, que si quieren los niños iguales, pues les vamos a hacer un igual, pero como les digo, esa chica, eh, le copié la creación esta de las escaleras a Amberi, muy bonitas, eh, sus decoraciones, eh, otra cosa, aquí, no sé si poner una pared y que ahí termine, o, decorar aquí algo al fondo, como que se puede, pondría, que podríamos poner por aquí chicos, quiero que me digan, si aquí cerramos, y ponemos una mesita, o decoramos el fondo, que el fondo me están dando ganas de decorarlo, como en un video que subí, con una decoración de la casa de Ariel, la sirenita, que, no le voy a venir, porque como va a ser escuela de niños, tiene que haber algo como que de niños, y por el momento no tengo nada de niños, todo es como para adultos, no lo sé, eh, no, no sé, no sé, como que le hace falta algo de niños, como que está como que un colegio muy, muy respetable, muy de adultos, pero se supone que vamos a iniciar siendo niños, bueno, esta habitación de aquí va a ser cuando nos toque hacer tarea, ok, eh, cuando nos toque que nos dejen leer o investigar algo, no sé si poner computadoras, pero por el momento, pues, como el presupuesto, como todo el tiempo les he dicho, es muy bajo para mí, no voy a poner computadoras, simplemente muchos libros, lápices y las hojas, y listo, si tenemos tarea que el profesor nos deje, pues, algo, eh, vamos a venir aquí a esta área a hacer nuestros trabajos, así de fácil, cuando estemos ya en casa, obviamente, porque este sería el dormitorio de las chicas, me falta el de los chicos, aquí tenemos un librero, aquí estas imágenes no van a ir, pero las puse por mientras para que no se vea feo, ya que yo voy a personalizar todo con el logo de la escuela, ya que lo vamos a crear, bien, aquí estaría, eh, pues, la cocina, que obviamente esta imagen que está aquí preciosa tampoco va a estar, porque voy a personalizar uno, pero si tenemos hambre, oh, error, es que soy pequeña, así es lo que pasa, estaba mirando las estaturas de que soy niña en este momento, así que no puedo preparar nada de comer, así que alguien va a venir a prepararnos la comida, pero bueno, mmm, aquí estaría lo que sería la cocina, para cuando no estemos en clases, porque en clases, en la escuela hay una cocina, pero el dormitorio de las chicas también necesita cocina, porque si nos da hambre o algo, pues, es que el desayuno va a ser aquí, la comida en la escuela y la cena aquí, así que necesitamos a fuerzas comedor y todo, creo que voy a cambiar las puertas, este de aquí sería el área para ver películas, la televisión un poco y está súper bonito, eh, está muy pequeño, pero lo voy a hacer más grande, aquí puse unas, unas persianas, unas cortinas, no sé qué son y no las sé abrir, no las sé abrir, no sé por qué las puse, pero bueno, aquí se puede ver que es como una terraza o no sé muy bien cómo se llama, donde podemos, bueno, vamos a poder salir a tomar el sol y estar ahí a pasar un rato, y bueno, esos serían los dos primeros pisos, el primero es como, como la sala de estar, no sé, el recibimiento, Dios, algo así por el estilo, y el tercer piso, obviamente ya serían los dormitorios, que también puse una escalera nueva, es de las nuevas, al subir, nos vamos a encontrar lo que sería el dormitorio de las chicas, que aquí está una ventana gigante, me encantan las ventanas, con unas cortinas que tampoco le he cambiado el color, por cierto, esto de aquí sería el ropero, donde pues vamos a abrir aquí, vamos a ver qué ropita nos vamos a poner, para ir a la escuela y todo, y por aquí tenemos lo que sería donde nos vamos a poner bellas, con un aire acondicionado, cuando nos dé calor, he puesto unos banquitos, con unas mesitas, para poder vernos, cuando nos peinemos, que por cierto chicos, he puesto maquillaje, ese es un grande error, o un grave error, porque somos niños, se supone que la escuela es de niños, y yo puse maquillaje, así que lo voy a quitar, y voy a poner unos peluches, unas lociones, o a ver qué, pero el maquillaje se va a ir, porque Carola, ¿qué estás pensando? Se supone que la serie la vamos a iniciar siendo unos niños de 8 o 9 años, por ahí más o menos, y yo he puesto aquí maquillaje, así que Caro, te pasas, Caro, te pasas, vamos a terminar quitándolo, aquí también no he puesto ninguna imagen, que por cierto no se ve, no se ha cambiado, no entiendo el por qué, pero bueno, no importa, aquí me equivoqué, me iba a sentar, aquí ya podemos ponernos, no ponernos, secarnos el pelo cuando nos duchemos, y todo, yo creo que está quedando muy bonito, pero como les digo voy a quitar el maquillaje, porque está mal, está mal, somos niños, vamos a iniciar como niños y ya, con maquillaje, pues no, tengo dos puertas, las cuales me han cortado la luz, me toca pagar las facturas ya de la casa, bueno, ahorita las pago, por aquí estaría el baño, que por cierto obviamente Carola no lo puedes usar, te acaban de cortar la luz, esta escuela me está dejando la bancarrota, ya necesito ponerme a trabajar muchísimo, muchísimo, pero bueno, me falta poner papel tapiz y todo, se buggeó porque no me salió lo de las facturas, ah, aquí está, facturas, 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 más facturas, más facturas, ya, 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 ya sé que tengo que pagarlas, aquí está un teléfono, está el baño y aquí estaría lo que sería la ducha, que por cierto también no he colocado papel tapiz, niños, como les digo me falta muchísimo tiempo, muchísimo, muchísimo tiempo para yo poder continuar con esto, pero lo voy a tratar de sacar rápido, rápido, porque ya quiero iniciar la serie, ya estoy muerta por iniciarla, quiero ya que esto comience, ajá, lo que también tenía era otro problema que ahorita se los voy a mostrar, porque primero necesito pagar las facturas y encender nuevamente las luces, denme un momentito, ahí está, ahora sí, les voy a decir algo, la mayoría me dijeron que querían habitaciones juntas, como les digo, las chicas todas que duerman con, en literas más bien dicho, y los chicos igual, pero el dilema aquí es, cómo acomodar las literas, porque unos lo quieren de una manera, otros los quieren de otra, por cierto, puse una computadora que es como medieval, o sea, ya está muy vieja, pero como les digo chicos, el presupuesto es muy pequeño el que tengo, y también la alfombra, la alfombra la coloqué así que me salió toda chueca, parece un ojo, no sé, lo voy a cambiar, me dijeron las niñas, Carola, mejor pon una alfombra que parezca helado, y les dije, ok, ok, la voy a cambiar, bueno, lo que les decía, el dilema aquí son las literas, yo las tenía acomodadas como el lado izquierdo, así, pero hubo como dos que me dijeron que no, que así no, que las querían de este modo de acá, el cual a mí me gusta más la primera idea, si ustedes se preguntan, Carola, ¿por qué estás subiendo videos de cómo está quedando tu escuela? Pues bueno, porque yo quiero la opinión de ustedes, yo quiero que me digan, Carola, ¿sabes qué? no me gustó cómo quedó tal cosa, así que quiero que lo cambies y me des, y en el momento que me digas que no la quieres así, que no te gustó, tú me des la idea de cómo te gustaría que fuera, y las ideas más bonitas, pues las vamos a ir, pues obviamente, eligiendo, y para que ustedes también estén en esta serie, chicos, en forma de la decoración, ya que obviamente no puedo aceptar a más de 20.000 personas y grabar una serie, ustedes saben, en este juego creo que máximo caben 12 personas, así que es difícil, niños, y yo espero y me comprendan que por más que yo los quiera sacar en mi serie va a ser muy difícil, pero bueno, dejándonos de todo eso, vamos a quitar el maquillaje, que como les digo, fue una muy mala idea, no sé qué estaba pensando, en lugar de eso vamos a colocar lo que serían peluches, como por ejemplo este pulpo, este pulpo se miraría muy bonito, que por cierto, creo que lo giré de más, vamos a ponerlo así, vamos a colocarlo por aquí, y, ¿qué otro muñeco está? creo que también está el unicornio, o las lociones, las lociones también se mirarían muy bonitas, ya que las vamos a necesitar para ir muy perfumadas y oler súper deliciosa al momento de estar en clase, porque, pues, no, no los voy a spoilear, ya, ya, es que, en serio, se me están ocurriendo tantos capítulos, demasiado, es que yo creo que los voy a escribir en una libreta, porque al momento que ya esté la serie, se me va a bloquear mi mente y no me voy a acordar, así que bien, no sé si colocar por aquí el unicornio, yo creo que no, porque ya está el gatito y está el pulpo, por acá voy a colocar, está el unicornio, pero también la alcancía, una alcancía también estaría lindo para que las niñas ahorremos, porque, como les digo, en mi serie de Mepcity, yo soy la maestra, pero, en esta serie de Bloodsburg, voy a cambiar mi rol, ya que aquí yo seré una alumna, aquí no voy a ser maestra, chicos, así que, vamos a cambiar el rol aquí, para que tengan dos series totalmente diferentes, ¿ok? no simplemente la misma de que Carola la maestra, Carola la maestra, Carola la maestra, no, aquí va a ser diferente, aquí vamos a ser estudiantes, estaría cool que pudiéramos poner los peluches arriba de la cama, pero no nos deja, bien, la computadora no me gusta ese color, la vamos a cambiar a blanco, como que se ve un poquito mejor, a ver, como que más puedo cambiar por aquí, y, ah, por cierto, el papel tapiz, también me falta del baño y todo eso, la maceta esta de las flores, no flores, matas estas verdes, que parece zacate, también lo voy a cambiar, no sé, un color azul, a mí me encanta el color azul, mi color favorito es el azul, pero, un rosita, las paredes del baño, por si se preguntan, las paredes de las habitaciones de las niñas, de la habitación grande, son los nuevos papel tapiz, ya no recuerdo que tecla me dijeron ustedes que cliqueara para colocar el mismo papel tapiz en todos lados, con solamente darle un clic, ya se me olvidó, así que lo tengo que hacer paso a paso, que por cierto, si tú sabes, déjamelo en los comentarios, que me dolerías muchísimo, es que ya tenía tanto sin grabar Bloodsburg, ya saben que antes creaba casas, y les hacía como las iba creando, y subía los videos, pero con esto de que estoy muy metida en la serie, ya no, otra cosa, esta color, esta cámara la voy a poner color verde, como un verde menta, porque mi personaje es de ese color, mi personaje es como color menta, un verde menta, muy bonito, ya me muero por mostrarles mi personaje, pero no, 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 Karola, calmada, bueno, aquí, el dilema, muchos quieren las literas como la tenía puesta anteriormente, pero a mi me gusta de esta manera, me gusta como se ve, porque, porque al momento de grabar, se miran las camas, se miran las camas totalmente, y no, no están, como que, se podría decir, dando la espalda, que solamente se miraría lo de al lado, así que yo siento, no sé ustedes, que de esta manera, como tengo como locadas las literas, se ven un poco mejor, pero bueno chicos, ustedes, quiero que me den ideas y me digan abajo en los comentarios, ya tomé la idea que algunos me dejaron, que por supuesto la voy a hacer, es crear una piscina, me dijeron, Karola, que hay, que exista la clase de natación, Karola, por favor, crea una piscina, chicos, esa idea que ustedes me dieron, está súper perfecta, así que, la vamos a tomar, solamente, permítanme que trabaje un poco, porque con esos, ¿cuántos? 67 mil, no me alcanza para crear, bueno, más bien para terminar, la habitación de las chicas, más aparte, crear la de los niños, así que, vamos a ver, necesito trabajar muchísimo, aparte de las donaciones que ustedes me hacen en el juego, en el juego, monetariamente, en moneda de Bloodsburg, obviamente, se los agradezco muchísimo a las personas que me han estado donando mucho, que mirándolo bien, he colocado los colores de las chicas súper poderosas, por poderosos, la de las chicas súper poderosas, es azul, rosa y verde, pero este verde es del menta, porque este verde es de mi personaje, que por cierto, se los quiero mostrar, pero no puedo, no puedo mostrarles mi personaje, no voy a llevar el pelo que llevo, obviamente, es otro color de pelo, ya tengo mi mochila, ya tengo mi ropa, ya tengo mi sombrerito, porque recuerden que esta serie llevará el nombre de Food School, como escuela de comida, o comida, pero bueno chicos, yo creo que hasta aquí vamos a dejar el video, también quiero que recuerden, que si me quieren mandar dibujitos, o alguna captura de algo, en la descripción está mi Twitter, y si no, pues recuérdalo, y sígueme en como, en como, arroba carola20yt, así vas a encontrar en Twitter, y ahí vas a poder ver todo lo que comento, y también recuerda que si es la primera vez que ves uno de mis videos, no olvides suscribirte y activar la campanita, así que nos vemos hasta un próximo video chicos, con un nuevo avance de mi escuela, bye bye! Chau!